Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro que sí, ¿verdad? Según pues a la hora que tú estés mirando este video. Yo soy la pastora Diana Pittman para servirte y hoy estamos, aquí estamos a 17 de agosto, viernes 17 de agosto, ya es fin de semana. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Vamos a entrar en este asuntito, ¿verdad? Del diamante de esta mañana, el diamante de el libro Diamantes, 200 frases de activación, inspiración y dirección de Yesenia Zen. Bueno, lo que comenzaste como príncipe no lo termines como mendigo. La forma como terminas algo siempre será más importante que la forma como al principio lo iniciaste. Bueno, hay veces que empezamos las cosas bien animados, bien contentas, ¿verdad? Este, con muchas expectativas, con mucha esperanza, con mucha fe y terminamos las cosas así como que como que hartas, como que hartos, cansados, exhaustos, decepcionados. Y pues no, sino que realmente que en cada proceso o en cada plan, en cada proyecto, más bien dicho, tenemos que mantener el mismo ánimo, la misma fe, ¿verdad? Eso es lo que determina el éxito de las cosas que hacemos. Que cada cosa que hagamos tengamos esa actitud o esa buena actitud, ¿verdad? En todo, en todo momento. Sobre todo lo más importante es de que tengamos la decisión propia, el dominio propio de que todo lo que empezamos, todo lo terminemos, ¿verdad? Eso es bien importante para tener éxito en la vida, que todo lo que tú empieces estés decidida o estés decidido a terminarlo y a terminarlo con buena actitud, a terminarlo contento, a cerrar ciclos también, ¿verdad? De una manera efectiva, de una manera contenta, con fe, de que todo lo que venga, pues va a ser mucho mejor, como lo deseamos el día de ayer. Vamos a orar. Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te venimos a adorar en esta mañana. Gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos regalas, por un día más en el cual nos das la oportunidad de adorarte, de bendecirte y de exaltarte. Dios, en el nombre de Jesús, hoy venimos a traer todos nuestros planes y proyectos a tus preciosas manos. Que todo lo que empecemos lo terminemos, pero lo más importante, Señor, que todo lo que empecemos lo podemos terminar con una buena actitud, con agradecimiento, con mucha fe y con la esperanza de ver lo nuevo que traes para nuestra vida. Este día, Señor, lo ponemos en tus manos. Que lo empecemos así, contentas, contentos, alegres y que lo terminemos, Señor, con el corazón lleno, lleno de agradecimiento, lleno de alabanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos que podamos vivir cada día a la vez y que cada día empecemos y terminemos con mucha fe. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y Amén. ¡Wow! Pues atrévete, ¿verdad? Atrévete a hacer diferencias en tu vida, en tu carácter, en tu actitud. Sé que no es fácil, ¿verdad? Siempre los cambios internos son fuertes, pero no son nada imposibles. Sobre todo cuando invitamos al Espíritu Santo que sea parte de estos cambios. Él estará aquí. Claro que sí, Él está aquí para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, para enfrentar tus errores y para arrepentirte, ayudarte a arrepentirte de corazón y poder hacer los cambios que verdaderamente necesitas hacer. Muchas gracias por estar conmigo todos los días. Compartan este video con toda confianza y aquí estoy para servirles. Yo soy la pastora Diana Pittman. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.